Tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a sentir y tenemos derecho a elegir. Mi nombre es Nicole Porta, estudio Psicología. Lo que más amo mi carrera es que no solo nos ayuda a prepararnos para nuestra vida profesional, sino también nos preparamos para nuestra vida personal. La UFM me ha cambiado como persona, nos ponen retos a diario. He aprendido de los mejores y de los que más sobresalen en su campo. Podemos aprender viendo cómo toda nuestra teoría es llevada a la práctica. Tenemos la clínica, donde están juntas nutrición, psicología, medicina. Trabajamos en conjuntos con Ciencia de la Salud para sentirnos bien, sentirnos tranquilos y nos dan lo que necesitamos para hacer mejor nuestra educación.